Muchas gracias. La economía de Estados Unidos continúa emitiendo señales positivas que sorprenden. La semana pasada el Departamento de Trabajo anunció la creación durante febrero de 227 mil nuevos empleos no agrícolas. Aún así, la tasa de desempleo permaneció en 8,3% porque más de medio millón de personas ingresaron o reingresaron al mercado de trabajo buscando empleo. Este hecho también le puso fin a la disminución sostenida durante cinco meses de la tasa de desempleo, la cual se redujo de 9,1% a 8,3%. Estas cifras positivas de creación de empleo están causando alguna perplejidad porque la economía no está creciendo a un paso que haga sostenible esta tendencia. Como lo describió el presidente del Banco Central, Ben Bernanke, el paso de la reactivación económica es disparejo y modesto y el mercado de trabajo está lejos de normalizarse. Además, el presidente Bernanke dijo que el mejoramiento continuo del mercado de trabajo requiere un crecimiento más vigoroso. Por consiguiente, la pregunta consiste en si es sostenible la tendencia positiva de creación de empleo ante una tasa de crecimiento económico menos vigorosa. La respuesta a esta pregunta es esencial para la adopción de decisiones, especialmente en el seno de la Reserva Federal. Según la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Sonia Pianal, Tom. Hacer mucho en este momento puede crear demasiado riesgo inflacionario, mientras que hacer menos arriesga debilitar una reactivación que ya es lenta y causar una desinflación no deseada. Para Economía y Finanzas desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.